Gracias a una invitación por parte de Bandai Namco, la semana pasada viajamos a la ciudad de San Diego, California para literalmente embarcarnos en la nueva aventura de One Piece Odyssey, un JRPG que llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC el 13 de enero del 2023. En medio de colegas de otros medios, influencers e incluso cosplayers como Elizabeth Rage misma que iba caracterizada como Nico Robin, así como Leon Chiro que hacía de Sanji Binsmoke, nos subimos al barco que hace de Museo Marítimo, el Star of India, para poder jugar por un par de horas el nuevo título. Para los que no conocen la serie de One Piece, este es un anime producido por Toy Animation, mismo que ha sido creado por Eiichiro Oda. Esta serie hizo su aparición en televisión en 1999 y narra la historia de Luffy, un niño que en su cuerpo se convierte en hule tras comerse la fruta goma goma. Este sueña ser con el rey de los piratas al hacerse a la mar y obviamente lo que está buscando es el tesoro del rey de los piratas. Este joven en compañía de los piratas de sombrero de paja, mismo que llevan su nombre por el sombrero de Luffy, se embarca hacia una aventura épica que ha perdurado durante más de 25 años. La franquicia ha tenido un sinfín de temporadas y 15 películas, la más reciente es One Piece Film Red. No obstante, también ha tenido varios videojuegos, juguetes, adaptaciones, merchandising y demás cosas. Lo interesante de One Piece Odyssey es que es un argumento nuevo, basado en el lore original y bajo la supervisión de Oda, se ha cuidado para conservar el encanto, humor y la química del anime. Adicional, el arte, adaptado a los gráficos tridimensionales, respetan en todo momento la esencia del anime, sin dejar de lado el doblaje original de los actores japoneses. En definitiva, es la mejor forma de celebrar los 25 años de la franquicia. La parte que nos tocó jugar se desarrolla en las primeras horas del juego, donde puntualmente Luffy y los piratas de sombrero de paja llegan a la isla de Wafu. Aquí conocen a Lim y a Dio, dos personajes originales creados para esta aventura digital por el mismo Eichiro Oda. Tras una serie de acontecimientos, los piratas pierden todos sus poderes y de ahí es donde se desprende la aventura para tratar de descubrir los misterios de la isla. One Piece se compone de peleas por turnos con tres elementos centrales que conforman la esencia del mismo, que son la fuerza, la velocidad y la técnica. Estos componentes como la mayoría de los juegos del género también se ven afectados por los elementales como el fuego, hielo, parálisis, etc. Los ataques normales te otorgan Tension Points, mismos que sirven para ejecutar los movimientos especiales. Estos últimos tienen distintas maneras, ya que algunos sirven para atacar a un solo personaje o varios. De igual forma estos movimientos, que por cierto están increíblemente animados, también vienen subclasificados en ataques cortos o a la distancia, dependiendo del personaje que estemos utilizando. Los Items, como la mayoría de los RPGs, te sirven ya sea para curarte, ganar Tension Points o simplemente eliminar algún estado que nos esté afectando. Otro agregado interesante es que cuenta con un sistema en donde puedes redefinir el área de ataque en cualquier momento de la batalla con solo apretar un botón. Algo que encontramos durante nuestra sesión es que hay determinadas batallas que pueden contener elementos que nos jueguen a favor o en contra, como por ejemplo que un enemigo llegue y paralice por completo a uno de nuestros compañeros. Si logramos sortear estas batallas, de manera exitosa obtendremos más puntos de experiencia. Durante este previo, notamos que el juego va un poco sobre rieles, ya que intentamos explorar algunas zonas, pero te orillan a seguir un determinado camino. Al preguntarle sobre esto a Rei Hirata, el productor del videojuego, este nos comentó que al menos en algunas partes del juego será así, porque buscan que te centres en la historia para envolverte mejor, ya que más adelante podrás regresar para explorar estas zonas con otros personajes. Puntualizando sobre esto, es importante subrayar que algunos de estos tienen movimientos especiales. Por ejemplo, Luffy extiende sus brazos para poder balancearse y explorar otros lugares. Sanji puede encontrar ingredientes secretos para cocinar. Chopper, por otro lado, aprovecha su pequeño tamaño para entrar por pequeños agujeros. Zoro puede destruir paredes u obstáculos. Y Nami puede detectar dinero escondido en el suelo. Entonces, todos los personajes van a tener algo especial que nos va a ayudar para alcanzar o encontrar otras cosas. Al igual que en otros JRPGs, tendremos un menú donde podremos personalizar el equipo de cada uno de los miembros. En este, también podremos verificar las estadísticas, salud, tension points, los ataques regulares, habilidades y demás. Cada personaje podrá evolucionar sus habilidades por medio de fragmentos de cubo. Con esto, podremos ajustar ataques específicos para balanzar a todo nuestro equipo. Estos cubos los podemos encontrar explorando o ganando determinadas batallas. Y como era de esperarse en este tipo de juegos, también habrá campamentos para descansar y recuperar nuestro HP o incrementar nuestra experiencia. Así como un sistema muy complejo de creación de items, mismo que también podrás encontrar en las tabernas. Sin duda, las dos horas que tuvimos para jugarlo no nos dio para poder explorar más como quisiéramos. Pero indudablemente, One Piece Odyssey se perfila como uno de los Cota RPGs más completos del 2023 por todo lo que ofrece. Pero sobre todo por la historia que es llevada de maravilla a través de sus personajes y que definitivamente podrá llegar tanto a fans de la serie como a nuevos jugadores. Ahora solo nos resta esperar a enero para poder enmarcarnos en esta nueva aventura. Mi nombre es Vladimir Arteaga y nos vemos próximamente con otro previo aquí en Mary Station. Hasta luego.